Muy buenos días, amigo infinito de este plano manifestado. Hoy te invito a que formes parte de la gran familia infinita, de la riqueza, la abundancia, la prosperidad infinita de un Suha, un símbolo mágico y esotérico que llegará a tu vida a cambiarlo todo, a cambiar tus viejos esquemas que no te han permitido ser lo que tú quieres ser. Ahora, quiero que forme parte de esta familia unida, una familia unida que vibrará en un solo sentido, en el sentido de la prosperidad del interior, la única prosperidad permanente, la que permanece en tu ser, la prosperidad que determina que tú eres un ser superior, un ser que no depende solamente de la prosperidad material, sino más bien de esa prosperidad espiritual, de esa prosperidad que trasciende la materia, claro, y tiene que ver siempre, siempre con la prosperidad material, porque en la prosperidad material hay amor. Mucha gente por sus viejos esquemas pensando que el dinero es de personas malas, alejan en sí lo que es la prosperidad material, pero ¿quién te dijo a ti que ser rico, ser próspero es malo? Ser próspero es parte de tu divinidad interior, ser próspero es parte de tu nacimiento, parte de lo que tú traíste al venir de este plano físico, por eso te digo mi ser, únete a la familia infinita, y todos unidos vamos a pedir al universo por ti, vamos a crear una esfera de amor, vamos a crear una cadena de abundancia y prosperidad infinita, para que todo en tu vida se manifieste, tienes que hacer tu práctica, es una práctica espiritual muy importante, en esta vida, en estos tiempos hay que practicar, de nada te vale adquirir un conocimiento mítico y esotérico, si no lo llevas a la práctica, por eso a la abundancia infinita, tú un suajá, te invita a que formes parte de la magia, parte de la magia del talismán, de la abundancia, riqueza infinita, tú un suajá, a la parte de ti, a la parte de tu familia, a la parte de todos tus anhelos, para que tus anhelos se manifiesten en este plano físico, y que después vayan al universo infinito, para que todos tus deseos sean manifestados, siempre como digo, en el orden divino, sin afectar, sin dañar, sin codiciar, sin desear nada de lo que no te pertenece, porque en esta vida nada permanece, todo fluye, siempre en amor y armonía se despide Jackie Harmony, siempre pensando en ti, Namaste Jadion Chantion.